¡Ay, qué malvidad! ¿Tú? ¡Tú, tí, 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 para acá! ¡Ay, qué malvidad! ¡Vénganse rápidamente! ¿Cómo te llamas? Ángel, ¿y tú? Alondra. Alondra, Alondra. ¿Goku o el dragón? Goku. Bueno, ya te tocó el dragón, ni modo. Ok, a ver, vamos a ver. ¡Corre video, por favor! ¡Ay, se pixeló! Ahí está. ¿Otra vez podemos regresar? Gracias. Vamos, Vegeta, danos solo una hora más en el ciber. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Está hablando como si fuera un niño, ¿viste eso? ¿Qué? ¿Cómo un niño? Sí, por favor, Vegeta, danos una hora más en el ciber. Está queriendo que yo diga eso del ciber, pero ¿sabes qué? Tranquilo, tranquilo. Es un niño. No le hables así. Yo creo que nos está engañando, porque si fuera niño no tendría pelotes en la espalda. Mira nada más. Tienes razón, no lo había pensado. ¿Y por qué estás hablando como mujer? ¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres que hable? Esa es mi voz. ¡Ay! Odio cuando te inyectas esas hormonas. Un aplauso, por favor. Gracias.